Viene Maestro Percy Guaranga, dirección musical. Buenas noches, palmeras. Comenzamos el año dejando atrás cualquier tormento, toda relación tóxica, toda decepción. Vamos a cantar el desamor. No canta conmigo las solteras, ¿ah? No canta conmigo las solteras, ¿ah? A cada día puedo soñar por ti, no sueño, porque yo quiero comprender el porqué, me castigas así y te alejas de mí. Te siento amor, pero no te tengo Cosa palmera Cormenino de amor Cormenino de amor Cormenino de amor Que me arrastra a tu vida Cormenino de amor Y me lleva a tu alcohol Cormenino de amor Prométeme que quiero Cormenino de amor Ser y deseo se apoderan de mí Cormenino de amor Cuando duérmeme contigo Cormenino de amor Cormenino de amor Cormenino de amor Con tu risa, una sonrisa ¿Cuánta gente enamorada en esa noche? Para los que todavía creemos en el amor Canta conmigo Te necesito mi amor Seguro que sí Conmigo palmeras, ¿cómo dicen? ¿Qué? Te encuentro Y me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Me enamoro Y me sigo Como sé Tiene en tus ojos ¿Qué cosa? Que me lastima Que me arregla Son tardos tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Ay, la, 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 la Saborealo, papá Dice, vente Mi cuerpo no está hecho de vaca Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera Mi vida, te quiero a mi manera Mi cuerpo no está hecho de vaca Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendieras, si me conocieras Supieras que yo soy la primera Mi cuerpo no está hecho de vaca Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo también dos somos tú y yo Estamos locos de amor Saborealo, papá Dice, vente Y te repito Saborealo, papá Ahora ¿A cuántas mujeres aquí les gustan mayores? ¿Anda conmigo? Yo ya cambié Tuve la gran dicha de querer a un hombre mucho mayor Están�os de amor Y en mi cuerpo no está hecho de vaca Y en mi cuerpo no está hecho de vaca Y en mi cuerpo no está hecho de vaca Y en mi cuerpo no está hecho de vaca Y en mi cuerpo yo le entregué la parte día me agota el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Cásame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Mira Y aunque me critiquen Ay, Dios Amame tu experiencia Yo quiero que tu amor y el mío en este mundo se sienta Amame con tu experiencia Amame, sí, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti ¡Sabroso! ¡Esto es para que no vamos a volver! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz, meet! ¡Feliz año nuevo! Caminando por las noches te encontré Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Llena mi inocencia, con tu experiencia Cuando estoy contigo, pierdo la paciencia En la boca llevarás amor a mí Ya ni nadie podrá separarnos por toda la vida Solo, 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 solo ¡Aplausos! ¡Que suene fuerte para ustedes, palmeros! Esta noche recién comienza